Buenos días jóvenes, vamos a ver el capítulo 6 que tiene que ver con el esfuerzo cortante en vigas y vigas formados por elementos de pared del gajo. Bueno, esto es el contenido del libro, ahí lo pueden ver ustedes, hay una parte aquí que se eliminó, lo de elementos elastoplásticos, y sí, la parte de elementos elastoplásticos, esa parte ahí se quitó. Vamos a ver esto. Habíamos visto que en una viga, nosotros, bueno, acuérdense que una viga es un elemento normalmente horizontal que se aplica a una carga transversal, una carga concentrada, ¿verdad? Vertical. En el capítulo 4 habíamos visto flexión y habíamos dicho que una carga transversal genera esfuerzo axial y teníamos esfuerzo de compresión y esfuerzo de tensión. Bueno, eso fue lo que vimos en el capítulo 4. ¿Ok? También, en un elemento, hablemos de una viga, si tenemos una carga transversal, también se va a generar esfuerzos cortantes. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los esfuerzos constantes que se generan en una viga. Vamos a suponer que nosotros tomamos un elemento. Eso es como una muestra que vamos a tomar de un elemento ahí pequeñito y debido a la carga cortante que estamos aplicando, vamos a generar un esfuerzo cortante en el plano XY. Pero para que este cubito o este elemento se mantenga en equilibrio, el esfuerzo cortante que actúa sobre una cara, o sea, hablemos que tenemos que tener equilibrio. La misma magnitud que se aplica aquí en la cortante se tiene que aplicar en la cara contraria. Entonces, este cortante acá, que dice el cortante en el plano YX, tiene la misma magnitud pero sentido contrario que esta otra cara, que tiene el esfuerzo cortante en el plano XY. ¿Ok? Muy bien. Aquí no vamos a ver el diagrama de fuerzas cortantes, pero se podría dibujar el diagrama de fuerzas cortantes para una viga que tiene dos cargas concentradas y una carga distribuida. El corte en C se puede realizar en cualquier punto a lo largo de la viga. Eso lo podríamos ver con el diagrama de fuerzas cortantes, ¿verdad? En cualquier punto podemos hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis en un punto Y cualquiera, ¿verdad? En un punto C, donde tenemos una fuerza distribuida. Aquí lo que me interesa es ver dos cosas muy importantes. Nada más, a manera de recordatorio. Es una viga con carga transversal. Bueno, aquí tiene dos tipos de carga transversal, una concentrada y una distribuida. Bueno, dos concentradas y una distribuida. Pero se genera un eje neutro. Este NA es eje neutro. ¿Se acuerdan que el esfuerzo axial en el eje neutro es cero? El esfuerzo axial en la parte superior es de compresión y en la parte inferior es de tensión. El esfuerzo axial. Pero aquí vamos a ver el esfuerzo cortante. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros analizamos un elemento pequeño sobre la superficie, aquí con un delta X pequeño, vamos a ver que va a formar sobre la cara transversal, sobre la sección transversal, va a formar una área sombreada. Esta área sombreada va a variar desde la superficie, hablemos de la superficie superior, hasta el eje neutro. Entonces, esta área sombreada puede ir variando. Desde cero, si estamos ubicados en la superficie, ¿verdad? Vamos bajando, vamos bajando, vamos ampliando. Esa área sombreada hace llegar al eje neutro. Entonces, sobre esa área sombreada que puede ir variando, yo voy a tener unos esfuerzos. Esos esfuerzos que se producen sobre esa área sombreada generan un flujo constante o provocan, por decir así, un flujo de fuerza. Ese flujo de fuerza es la que me va a producir el esfuerzo cortante. Vamos a ver aquí, un delta H. Aquí ven una flechita. Esta flechita vendría a lo largo de él. La vendría aquí a lo largo de él. Entonces, yo tengo aquí un delta H. Y este delta H va a variar, obviamente, dependiendo del tamaño de esta área que yo considero. Entonces, yo puedo determinar un flujo constante, un Q o una Q minúscula, que va a estar la A por un delta H, que este delta H va a variar, ¿de acuerdo? A la cortante que yo esté aplicando, ¿verdad? Y va a depender del área, esta sombreada que yo tengo aquí arriba. Dividido entre el delta X. Este delta X, ¿dónde está el delta X? Este delta X que yo tengo acá. Eso me define el flujo cortante. El flujo cortante, por fórmula, lo podemos ver así. La carga transversal por Q. Aquí Q es el primer momento de área. Es lo que habíamos visto en mecánica 1, ¿verdad? Esta definición. Q es igual al primer momento de área. Dividido entre el momento de inercio. Ese es el flujo cortante. Ok. Este flujo cortante, nosotros lo podemos... Este flujo cortante, también lo podemos analizar viéndolo desde la parte superior hasta el eje neutro. Pero también lo podemos ver desde la parte inferior hasta el eje neutro. Ok. Aquí cambiamos un poquito. Aquí es muy importante tener en cuenta que esta área sombrillada tiene que estar por encima del eje neutro. Entonces, si analizamos esta área sombrillada, vamos a ver que el área sombrillada, esta Q, va a ir incrementándose si el área sombrillada se incrementa. Y va a alcanzar un valor máximo al llegar al eje neutro. Este mismo procedimiento lo podemos hacer de abajo hacia arriba. Lo podemos hacer en el mismo sentido. Y nos va a dar exactamente la misma expresión. Ahorita vamos a ver lo importante de calcular el flujo cortante. Entonces, da lo mismo que nosotros analicemos el área sombrillada de la parte superior hacia el eje neutro que del área inferior al eje neutro. nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué era la V? La V, esta V. Esa V es la fuerza cortante. Bueno, en este caso es, como estamos analizando, un delta X, bueno, hay que ubicarse en el diagrama de cortante. Entonces, exactamente en el punto C habría que ver cuál es el valor de la cortante en ese punto. Entonces, esta V es la fuerza cortante. Gracias. Entonces, aquí resulta conveniente entender que esta área sombrillada que nosotros vamos a determinar va a tener un valor cero en la superficie y va a ir incrementándose conforme nos vayamos acercando al eje neutro hasta alcanzar el valor máximo. O sea, cuando el área sombrillada abarca desde la parte superior hasta el eje neutro, ahí tenemos el área máxima, ¿verdad? Ahí va a alcanzar el máximo valor. Y después, si seguimos bajando, o si lo hacemos de abajo hacia arriba, vamos a ir viendo que esa área, o ese Q también, ese primer momento de área, comienza a disminuir. Comienza a bajar. Ok, aquí también, bueno, yo no sé si en la presentación está, pero aquí es importante repasar un poquito lo que hemos visto en Meca 1. El Q es igual. Yo se lo voy a poner así, ¿verdad? Va a ser al área sombrillada por llevar. Ok, entonces, el área sombrillada se define, o la define el problema que sería esta área ahí, sombrillada que yo dibujé ahí. Y el Y barra, el Y barra sería la distancia que hay. Si yo cojo, si yo cojo, este elemento de aquí arriba, esta es el área sombrillada. Y aquí abajo tengo mi eje nevto. Esta área sombrillada va a tener un centroide. Ok. Entonces, yo defino el Y barra como la altura que hay del centroide, del área sombrillada, al eje nevto. Entonces, aquí más o menos. Bueno, es que el dibujito está muy pequeño. Es llevar. Es, ubico dónde está el centroide del área sombrillada y determino cuál es la altura que hay del eje nevto al centroide del área sombrillada. Entonces, este puntito que está aquí, sería el centroide del área sombrillada. Esta formulita, anótenla por ahí. La van a usar ustedes bastante en este curso. Ok. Les voy a explicar un par de ejemplos ahí sencillos. La idea es que, bueno, no perder mucho tiempo en... A mí no me gusta explicar los ejemplos que vienen resueltos en el libro. Pero, por lo menos explicarles rápidamente. O sea, tenemos una viga tipo Y tomada por tablones de madera. Y esos tablones están pegados con clavos. Y nos dicen que cada clavo se separa 25 milímetros. ¿Verdad? Y que se aplica una carga de 500 milímetros. Entonces, tenemos que determinar la fuerza de corte en cada clavo. No el esfuerzo corto, sino la fuerza de corte. Esto tenemos que verlo así. No el esfuerzo corto, sino la fuerza de corte. Ahí, más o menos. Ok. Aquí se pegó un clavo. Digamos que el clavo se pegó... El otro clavo está por acá. El otro clavo está por acá. El otro clavo está por acá. Entonces, se forma una fila de clavos. La distancia que me están dando es que entre este clavo y el otro se clavan a una distancia. O sea, cada una de estas tiene una distancia de 25 milímetros. Pues, esta distancia que me dan acá, de 25 milímetros, es la separación que se usa entre clavo y clavo. Ok. Muy bien. Lo que nos interesa es conocer cuál es el flujo cortante entre la superficie del tablón superior al tablón vertical. Vamos a verlo así. Prácticamente, lo que me interesa conocer es en este punto. O sea, el punto donde el tablón de arriba se une con el tablón vertical. Digamos aquí, este punto. Ok. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el clavo. Si yo pego el clavo, el clavo pasa por ahí. Une el tablón de arriba, ¿verdad? Lo une con el tablón de abajo. Entonces, lo que me interesa es este punto. Ese punto de unión me va a definir toda esta área de aquí arriba. O sea, la del tablón de arriba, me define el área sombreada. Ok. Entonces, ahí determino cuál es el área sombreada. Si ustedes notan, la A aquí, Q, es igual a A por llevarla. Vean aquí, en la tablínica. Q es igual al área por llevarla. Entonces, vean, el área de la superficie superior es los 20 milímetros que tienen de espesor o los 100 milímetros que tiene del área. Esa es el área del área sombreada. Y vean aquí, 0,60. ¿Qué es este valor de 0,60? Esa sería la altura que hay del centroide del área sombreada al eje menos. Vean aquí, Y barra es igual a 0,060 metros o 60 milímetros. Esa es la altura que hay del centroide del área sombreada al eje menos. Entonces, ya ahí se calcula cuál sería el Q. Sería el primer momento de área. El momento de inercia se calcula, ¿verdad? Es un rectángulo, un doceado de la base por la altura a la 3. Y ahí se calcula cuál es el momento de inercia. El valor de I. El flujo se calcula así. Igual a la fórmula. Q por V entre I. Q va a ser el flujo cortante a lo largo del punto de unión. A lo largo del punto de unión. V es la carga transversal que nos están dando. Q, el primer momento de área. Ya lo calculamos. Y el momento de inercia I, que ya lo calculamos. Entonces, sustituyendo valores, me da un flujo de 3.704 metros. Ese es el flujo que me da. Esto es Q. Ese es el flujo, por tanto, a lo largo de toda la viga en ese punto donde estoy en mi inventario. El tablón superior, ¿verdad? Con el tablón vertical o con el álbum. Ahora, la fuerza en cada clavo se establece así. Y, bueno, otra manera de hacerlo también, otra manera de verlo, es así. Q es igual a la fuerza cortante en el clavo dividido entre S. Esa es la manera de determinar el flujo cortante a partir de la capacidad de la fuerza cortante o la fuerza transversal en un clavo. Entonces, Q, el flujo, es igual a la fuerza cortante en el clavo. Yo lo pongo así, FC, fuerza cortante en el clavo, dividido entre S. Este S es la separación que hay entre clavo y clavo. Normalmente, no es la regla, pero normalmente se utiliza una fila. Entonces, deberíamos de multiplicar, la función también debería ser así. N. Entonces, N es el número de filas de clavos que se utilizan. Y S es la separación entre clavos. Entonces, si nosotros despejamos este valor, tenemos que U por S me va a dar la fuerza en el clavo. Entonces, eso es lo que hacemos ahora. Utilizaré la fórmula para calcular cuál es la fuerza cortante en el clavo. Entonces, se pone el flujo, que ya lo teníamos, que era 3.704, y se multiplica por la separación. Entonces, este valor de 0.25 es S. Y los 700, 3.704, va a ser el flujo cortante. Y ahí tenemos cuál es la fuerza cortante en los clavos. O sea, la fuerza cortante en los clavos es de 92.6 N. O sea, que cada clavo, por decirlo así, está recibiendo o está soportando una fuerza cortante de 92.6 N. Ok. Eso era para ver un poquito lo que es el flujo. Ahora vamos a considerar el esfuerzo cortante. a lo largo de la vida. Vamos a tomar en cuenta una sección cualquiera. Una sección cualquiera. Puede ser, bueno, aquí se está haciendo de la parte inferior hacia el eje negro. Sí, perdón. No. Ok. Aquí estamos tomando una área sombreada y de la parte inferior hacia el eje negro o hacia la parte de arriba. En el punto medio, en el punto D, vamos a tener un delta H o un flujo cortante. Ok. Este flujo cortante que tenemos aquí, ese delta H, nos va a definir cuál es el esfuerzo cortante en ese punto. Ok. Y el esfuerzo cortante lo vamos a definir así. Vamos a decirlo. es igual a ese delta H dividido entre el delta A. Sustituyendo valores, podemos ver que este delta H lo podemos sustituir por el delta X que teníamos, ¿verdad? Entre un delta A por Q, o sea, por el flujo. En otras palabras, nosotros podemos sustituir todos estos datos aquí, que son infinitesimales, lo podemos sustituir para obtener esta ecuación. ¿Qué es la que me define? El esfuerzo cortante en el plano. Y dice que es igual al cortante V por Q, que es el primer momento de área, dividido entre I. Hasta ahí sería el flujo, ¿verdad? Hasta ahí sería flujo. Y si eso lo volvemos a dividir entre T, que sería el espesor, ¿verdad? Eso nos define el esfuerzo cortante. Entonces, otra manera de de verlo, que lo quieren ver así, el esfuerzo cortante en el plano XY es igual a Q dividido entre T. Y este T es el espesor de la pared. Si ustedes lo ven, el valor T es el valor que me define la distancia que hay desde el punto T prima 1 al punto T prima 2. O sea, el área transversal que me define toda esta parte de aquí arriba. En realidad, esa no la ocupa. Yo realmente lo que ocupa es definir cuál es esta separación T. o también lo puedo ver así. El esfuerzo cortante en el plano XY es igual a V por Q entre el momento de inercia por T. Entonces, T es el espesor. Eso lo vamos a ocupar bastante también. ¿Cómo definir ese valor T? Ahora, ¿cómo varía el esfuerzo cortante en los diferentes tipos de vidas que podemos utilizar? Una viga puede tener la forma transversal que ustedes quieran. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser un perfil en I, etc. Vamos a ver cómo se comporta el esfuerzo cortante en dos tipos comunes de viga, que es una viga rectangular o una viga en perfil I. en allá arriba tenemos una viga rectangular. El esfuerzo cortante va a variar el esfuerzo cortante va a variar desde cero en la superficie ahí donde les estoy marcando desde cero ¿ok? Porque si yo estoy exactamente en la superficie el área asombreada es igual a cero o sea en la superficie no hay área asombreada entonces el esfuerzo cortante es cero y conforme yo vaya aumentando el área asombreada el área asombreada esta que está acá va a ir creciendo conforme me vaya acercando al eje neto se va incrementando entonces si el primer momento de área comienza a incrementarse comienza a crecer el esfuerzo cortante también comienza a crecer comienza a incrementarse ¿ok? esta es la fórmula resumida que ustedes pueden utilizar para encontrar cuál es el esfuerzo cortante máximo en una viga rectangular es una viga rectangular o una viga cuadrada el esfuerzo cortante máximo va a ser igual a 3 sub o sea 3 veces la cortante dividido entre 2 A para una viga rectangular aquí es al revés si ustedes se acuerdan si yo cojo una viga y analizaba el esfuerzo axial el esfuerzo axial se me comportaba de esta manera tenemos un esfuerzo axial máximo en la superficie un esfuerzo axial máximo en la superficie y en el eje neutro el esfuerzo era igual a 0 esto es esfuerzo axial esto es esfuerzo cortante entonces vean que más bien cambia en el esfuerzo axial el máximo en la superficie en el esfuerzo cortante es 0 en el eje neutro el esfuerzo axial es 0 el esfuerzo cortante y máximo ok ahí cambia un poco ¿qué pasa en una viga tipo I? en una viga tipo I yo puedo ir incrementando el área el área zompeada desde la superficie viéndola desde arriba hasta abajo entonces vean lo que sucede en una viga en la aleta superior la aleta superior es la parte que está acostada la que forma la viga esta es la parte superior aquí viene el alma aquí viene la aleta inferior entonces yo puedo ir incrementando el área desde la superficie sabemos que estamos en la aleta superior voy incrementando el área vean como el esfuerzo cortante en la aleta superior tiene un comportamiento pequeño cuando yo paso de la aleta superior paso al alma se produce un incremento en el esfuerzo cortante y a partir del esfuerzo cortante ya en toda el alma o sea toda esta es el alma el esfuerzo cortante se mantiene más o menos constante en toda esta parte en toda digamos el alma vean que interesante vean que el esfuerzo cortante en una viga quien nos recibe el alma ok entonces si ustedes ven el diagrama el esfuerzo cortante máximo está ubicado en el alma y en aleta y en aleta verdad es pequeño entonces aquí tengo el esfuerzo cortante en aleta y aquí lo tengo en el alma entonces es una viga tipo I o lo que llaman una viga americana tipo S verdad aleta corta o una viga americana aleta W aleta ancha entonces el esfuerzo cortante máximo se va a ubicar en el alma o sea en el elemento vertical esta es el alma igual igual el esfuerzo cortante promedio va a estar dado por la ecuación V por Q entre I por T esta es la misma ecuación que vimos para una viga rectangular no cambie pero acá el esfuerzo cortante para un perfil en I yo lo puedo aproximar aunque esto no debería ser igual esto debería ser una aproximación muy buena pero no es exacto es una aproximación dice que el esfuerzo cortante máximo en una viga en I es igual al cortante dividido entre el área del alma esa es la que va a soportar prácticamente todo el esfuerzo cortante ok bueno una aplicación ahí está este otro ejemplo tengo una viga de madera tiene un claro de 10 pies y tiene 3 fuerzas me dicen que la madera tiene un esfuerzo permisible axial de 1800 psi y un esfuerzo cortante de 120 psi entonces ahí está la viga no me dicen cuál es la altura me dicen nada más que el ancho es de 3.5 pulgadas y la altura me dicen que ellos no saben entonces hay que calcular cuál es este valor mínimo que tiene que tener este perfil de madera para que soporte estas cargas entonces aquí nosotros deberíamos de analizar ya como ingenieros o como ingenieras saber diseñar una viga a partir de las cargas y de los esfuerzos que ellas generan en una estructura entonces estamos hablando de una viga con carga transversal entonces ¿qué se genera en una viga con carga transversal? ya lo vimos el esfuerzo axial se genera el esfuerzo axial tensión y compresión y se genera el esfuerzo cortante entonces podemos calcular cuál sería el valor ese de esa altura de ese valor T que tendría que tener esa madera para que soporte los esfuerzos axiales y corroborar con los cálculos del esfuerzo cortante ¿verdad? para ver cuál es ese valor yo voy a obtener dos valores posibles de D uno debido al esfuerzo axial y otro debido al esfuerzo cortante propio de la madera ¿cuál de esas dos tenemos que seleccionar? ahí está la pregunta esta es la pregunta clave por la cual a un ingeniero se le paga la responsabilidad que tiene a la hora de diseñar ustedes pueden calcular pero tienen que saber interpretar los resultados y eso es lo que vamos a hacer ahora bueno lo primero que todo hay que dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y a partir de los diagramas de fuerzas cortantes vamos a dibujar los momentos rectores una vez establecido cuáles son los valores máximos de las fuerzas cortantes y los momentos rectores nosotros podemos comenzar a diseñar pero lo primero primero que tienen que hacer ustedes son el diagrama bueno los diagramas esto es lo primero que tienen que hacer ustedes dicen dibujar diagrama de cortantes y después el diagrama de momentos vamos a ver yo tengo que seleccionar el valor máximo del cortante aquí es indiferente si es positivo o es negativo ¿verdad? ok entonces yo veo que el valor máximo es de 3000 libras entonces aquí defino el cortante máximo es de 3000 kips o sea o 3000 libras 3 kips son 3000 libras y después selecciono a partir del diagrama cuál es el cortante máximo pues el cortante máximo a partir del diagrama dice que es 7.5 kips por pie aquí hay que tener cuidado porque vean las unidades las unidades estamos trabajando en pies pero siempre es conveniente a la hora de trabajar con momentos expresarla en pulgadas entonces de acuerdo al diagrama el momento máximo es 7.5 kips por pie eso lo multiplicamos por 12 ¿por qué por 12? porque un pie es igual a 12 pulgadas o sea un pie tiene 12 pulgadas entonces multiplicamos 7.5 por 12 y nos va a dar 90 kips por pie o si lo quieren ver así 90.000 libras por pulgada ok vamos a utilizar el esfuerzo permisible de la madera el esfuerzo axial o el esfuerzo normal permisible de la madera me dicen que ella es capaz de soportar 1800 psi ok entonces podemos trabajar bueno podemos calcular el momento de inercia y podemos calcular el módulo de excepción de una vida entonces calculamos el momento de inercia y el módulo de excepción ok vean que el módulo de excepción lo habíamos establecido ¿verdad? como el área por D o en un sexto del área por D se puede trabajar así para una viga rectangular o una viga cuadrada entonces de ahí trabajamos el módulo de excepción ¿verdad? en términos de un D al cuadrado entonces nada más es igualar el esfuerzo permisible que me dan que son 1800 PSI PSI son libras en suplicada cuadrada tiene que ser igual al momento máximo ya lo habíamos calculado que era 90 bueno aquí lo podemos poner así ¿verdad? para que ustedes cancelen libras por I dividido entre el S el S lo trabajamos en esos términos 0,53 por T al cuadrado bueno entonces aquí vamos a ver que se nos va libras se me va con libras aquí se me tiene que ir una I aquí es ahí y se me va con esta entonces me queda que el D tiene que ser igual a 9,26 pulgadas esto de acuerdo al esfuerzo axial ¿verdad? que soporta la madera este primer gatito vamos a tenerlo por ahí el primer gatito que yo tengo es 9,26 pulgadas eso solo con el esfuerzo axial ahora tenemos que analizar el esfuerzo cortante podemos usarlo así directamente el esfuerzo cortante vean que lo podemos usar resumido eso es ahí yo se los había dado el esfuerzo cortante permisible es igual a 3V entre 2A entonces ahí ustedes pueden calcular cuál es el área el área es igual a D por B ok bueno aquí vamos a ver despejan D el esfuerzo cortante permisible de 120 PSI y calculan otro valor D igual a 10,71 este otro valor de 10,71 tenemos que analizarlo con este otro valor de 9,26 cuál de estos valores vamos a seleccionar cuál es la altura mínima que tiene que tener esa madera en este caso nosotros tenemos que seleccionar la más grande no podemos seleccionar 9,26 porque sea el valor pequeño no quiere decir que el valor pequeño sea el de mínimo porque si yo selecciono 9,26 la madera puede soportar el fallo por el esfuerzo axial pero no soportaría por cortante quiere decir que la viga va a fallar por cortante pero si ponemos 10,71 10,71 es mayor al 9,26 entonces soporta el esfuerzo axial y soporta por cortante entonces la respuesta correcta es seleccionar el valor grande en este caso 10,71 solo que en madera en madera hay que tener un poquito de cuidado porque en madera normalmente las piezas se cortan por pulgada entonces si ustedes van comprando una madera van a ver que es una madera de una por dos o una madera de dos por dos o en medias pulgadas en algunos casos se trabaja en medias pulgadas pero normalmente se trabajan en pulgadas entonces nosotros tenemos que tener cuidado que aunque trabajemos a 100 pulgadas tendríamos que seleccionar siempre el área que cumpla con este dé mínimo no importa si es mayor eso no hay ningún problema si el D es mayor no hay ningún problema pero dependiendo del área tenemos que escoger el perfil que tenga ese D mayor ¿verdad? ok vamos a ver que independientemente de la forma que tenga la viga el flujo siempre va a tener la misma forma o sea indistintamente del perfil que tengamos o del área que nosotros seleccionamos el flujo importante va a ser dado por esta fórmula v por q entre i indistintamente del área que yo tenga vean que el flujo siempre va a ser dado de esta manera v por q entre i ok ahora el flujo cortante bueno ese es el flujo el esfuerzo cortante va a estar dado por v por q entre i por t aquí lo importante es saber cuál es el espesor t que tengo que seleccionar y cuál es el valor de q que tengo que seleccionar entonces en un elemento delgado ¿verdad? en un elemento delgado llamémoslo así un perfil en i en algunos libros les llaman patín un patín seleccionamos un trozo de la aleta superior y se analiza a lo largo del corte que está en el plano xy vamos a notar que el esfuerzo cortante va a estar en el plano xy entonces en el plano xy el esfuerzo cortante va a estar dado así v por q entre i por t pero si lo vemos a partir de otros planos también el esfuerzo cortante está dado por la misma fórmula v por q entre i por t el esfuerzo cortante tiene que darse en el otro sentido ¿por qué? porque si el esfuerzo cortante en esta cara tiene un valor en esta otra cara tiene que tener el mismo valor pero en la dirección contraria entonces es por eso que en el plano zx y xz ¿verdad? los esfuerzos tienen que ser iguales y tienen la misma magnitud ok ahora vamos a ver elementos de pared delgada utilizadas como vigas vamos a considerar una viga tipo cajón o el famoso perling o tubo un tubo rectangular puede ser un tubo rectangular que soporta una carga vertical aquí el asunto es ir viendo cómo se ve comporta el flujo cortante a lo largo de las paredes eso es lo importante porque por fórmula vamos a tener exactamente lo mismo el flujo cortante es igual a vq entre i v la fuerza cortante q el primer momento de área y el momento de inercia entonces aquí lo importante es ir viendo cómo se vamos a ver cómo cómo calcular el área sombreada para ver cómo se va comportando este flujo a lo largo del material entonces aquí tenemos que tener claro que en este elemento estamos aplicando una fuerza cortante pues aquí yo tengo una fuerza cortante aplicada ¿verdad? tengo una fuerza cortante sobre el punto a ver si se puede hacer esto más grande vamos a suponer yo tengo la viga de arriba y aquí tengo aplicada la fuerza cortante en el puro centro ahí tengo aplicada la carga cortante entonces la primera área que yo puedo comenzar a analizar es una área que sería como no sé como una línea y yo tengo que analizar cómo se va a ir comportando el flujo entonces si yo incremento el área hacia la derecha estoy incrementando el área sombreada esta va a ser mi área sombreada pero como hay simetría yo tengo que ver que este flujo se tiene que desplazar tanto a la derecha como a la izquierda quiere decir que a la izquierda también tengo otra área sombreada con el mismo valor entonces ¿qué significa? que el Q va a ir variando desde el punto de aplicación desde el centroide desde el punto de aplicación va a ir variando tanto a la derecha como a la izquierda entonces el flujo va a ir incrementando ¿por qué el flujo se va a ir incrementando? porque el área yo la puedo incrementar yo puedo incrementar el área sombreada incremento el área sombreada a la izquierda y a la derecha y al incrementar el área sombreada estoy incrementando el flujo entonces quiere decir que el flujo comienza a incrementarse desde el punto A hacia la derecha y hacia la izquierda y comienza a bajar hasta llegar a un valor máximo en el eje neutro ya en el eje neutro el flujo alcanza el valor máximo y después si yo sigo hacia abajo el flujo comienza a disminuir hasta llegar nuevamente a ser cero en el punto B ¿cómo determinar la dirección? esto es muy importante ¿cómo determinar la dirección del flujo cortante en un elemento de pared delgada? más o menos piénselo de esta manera suponiendo que yo tengo por ejemplo un tubo que va a conducir agua va a conducir un ruido y tiene la forma así ¿verdad? el rectangular entonces ¿cómo se movería ese flujo? entonces yo tengo una entrada V sería una entrada y ver cómo el flujo comienza a incrementarse hacia la derecha entonces el flujo comienza a incrementarse hacia la derecha ¿ok? el flujo comienza a crecer va siendo cero desde el punto A ¿verdad? y comienza a incrementarse hasta llegar al punto B' pero como hay simetría también Q comienza a incrementarse hacia la izquierda comienza a incrementarse entonces pueden ver la dirección de Q en la dirección de cómo va el esfuerzo cortante entonces vamos a ver si ustedes ven en la parte vertical B' y Bc el flujo tiene que tener la misma dirección que la fuerza cortante y del lado izquierdo también el flujo tiene la dirección de la cortante entonces hasta por una cuestión lógica podemos ver que el flujo en la parte superior tiene que seguir la misma dirección que las flechitas en la sección B' y en la sección B' C' entonces uno puede utilizar como la analogía del agua para ver un poquito o comprender un poquito hacia donde se está desplazando el flujo cortante bueno en un perfil en I el flujo comienza desde cero en los bordes de la superficie el área comienza a incrementarse hacia la izquierda en este otro comienza más bien a incrementarse el área de izquierda a derecha ya que la carga estaría actuando sobre la carga estaría actuando sobre un eje de simetría y el flujo comienza a incrementarse y incrementarse como hay simetría de derecha a izquierda y aquí y de izquierda a derecha cuando llegan a este punto donde está unida la aleta superior al alma estos flujos se juntan se unen entonces se da aquí en esta parte de acá donde comienza la T vamos para abajo donde comienza la T aquí se suman los dos entonces tengo un flujo mayor vean aquí va a ser cero en A comienza a incrementarse el flujo hasta llegar a un valor máximo en B aquí en A' comienza en cero y el flujo comienza a incrementarse y en el punto B se suman en el punto B estos dos flujos se suman por eso es que teníamos en el diagrama de esfuerzo que el esfuerzo en el alma era así y después se incrementaba entonces esta parte era el esfuerzo importante en el alma y después cuando pasaba del alma pasaba perdón de la letra superior pasaba al alma tenía todo este incremento en el esfuerzo importante ese incremento es la suma de los flujos ahora ahí tenemos otro ejemplo como calcular el esfuerzo cortante en un punto dado ahí el problema me lo me da un punto dado me dice determine el esfuerzo cortante en un punto antes dice sabiendo que el esfuerzo cortante de una vila de aluminio laminado y QW 10 por 68 es de 50 Kips determine el esfuerzo cortante en la letra superior en el punto A entonces si nosotros vemos la letra superior me dan un punto en ese punto tengo que encontrar el esfuerzo cortante el punto A me define el área sombreada entonces el área sombreada acuérdense que Q es el área sombreada por Y barra es igual al área sombreada por Y barra entonces el área sombreada me la define el punto A sería 4,31 por 0,070 0,770 eso es el área sombreada y el Y barra sería la distancia o la altura que hay del centroide del área sombreada al eje negro que sería de 4,815 ahí ustedes multiplican esos valores y ya tienen Q para esa sección para el punto A o sea ustedes aquí tendrían QA QA sería 15,98 y ya es cuestión de sustituir los otros valores el esfuerzo constante aquí debería ser el esfuerzo constante en el punto A es igual a 1 por QA entre I por el espesor ahora sí ¿qué es el espesor? el espesor en este caso vamos a hacerlo así aquí tengo el punto A y el espesor me lo define como la distancia perpendicular por donde pasa el flujo cortante entonces el espesor sería este este sería T el espesor el espesor es la distancia perpendicular al flujo entonces si el flujo va en esta dirección bueno el espesor es esa distancia aquí sería mi espesor mi valor P entonces ahí es cuestión de sustituir valores entonces decimos que el esfuerzo cortante en el punto A es igual a V por Q V no va a variar porque es una carga concentrada no va a variar ahí me la dan este Q en primer momento si puede variar pero el problema me la define el momento de inercia no varía va a ser el mismo y este valor aquí el espesor de 0,770 es el espesor donde pasa Q en este punto es el espesor el espesor va hacia la izquierda ok entonces ese es el espesor ok vamos a ver los últimos temitas que es la carga asimétrica en un elemento de pared delgada si yo tengo un elemento de pared delgada este dibujo que tengo arriba y tengo una carga transversal o una carga cortante que está sobre un eje de simetría de la sesión transversal ok repito la carga está sobre un eje de simetría ok me va a producir sobre la viga un cortante y un aumento flexor eso no hay problema de hecho yo puedo definir que el esfuerzo axial es m potente y el esfuerzo cortante promedio vq entre y t ok entonces estas ecuaciones son válidas si la carga que yo estoy aplicando actúa sobre un eje de simetría ahora si la carga que yo estoy aplicando no actúa sobre un eje de simetría que es lo que sucede ya las relaciones no son ciertas la relación no es cierta el esfuerzo axial sí la flexión sí la flexión no produce el esfuerzo axial pero ya el esfuerzo cortante no puedo decir que es igual a v por q en frente ¿por qué no puedo decir que el esfuerzo cortante promedio es igual a esto? porque resulta que al aplicar una fuerza excéntrica además de producir flexión produce torsión y acuérdense que un elemento que sufre torsión genera esfuerzo cortante entonces yo tendría un esfuerzo cortante en una viga con carga simétrica tendría un esfuerzo cortante que lo define la carga cortante y la torsión que yo estoy generando entonces ese efecto de torser la viga yo tengo que eliminarlo tengo que neutralizarlo para mí no es conveniente ese fenómeno que una manera de contrarrestar ese fenómeno es aplicando la carga cortante a una distancia e o sea aplicarla en un punto o que a una distancia o que se define como el centro de el centro de cortante ¿verdad? o sea este punto o me define el centro cortante esta distancia e que define el punto o se mide desde el centro de la sesión transversal al punto donde voy a aplicar la carga si yo logro poner la carga transversal a cierta distancia por decirlo así estoy eliminando el efecto de torsión que se produce en la viga veamos a ver si yo tengo una viga con carga axial excéntrica me va a producir el esfuerzo cortante eso ya lo vimos ¿ok? entonces sobre la cara superior yo voy a tener una fuerza F que va a lo largo de la cara superior y en la cara inferior voy a tener exactamente la misma magnitud pero sentido contrario esta carga F' y esta carga F tienen la misma magnitud pero tienen sentidos contrarios estas dos fuerzas F lo que me produce es la torsión de ese elemento yo no quiero eso entonces una manera de neutralizar o eliminar ese efecto de torsión es aplicando la carga a una distancia M entonces se logra un equilibrio o sea el par que me produce F y F' lo equilibro con un par que genera la fuerza cortante por una distancia M bueno ahí hay un ejemplo ahí se los dejo para que ustedes lo vean un ejemplo de cómo calcular esa distancia a partir de una carga que me están dando o unas dimensiones que me están dando ahí lo primero que encuentran ustedes es el flujo en términos de un S un S es la distancia que hay desde el borde superior o sea desde el punto A hasta el punto B ese es el S es la distancia va a ir aumentando el área sombreada entonces la fuerza cortante yo la puedo sustituir bueno haciendo una integral la puedo sustituir por ese valor V por T que es el expresor por H que H sería la altura por decirlo así que hay desde centro a centro y por B a la 2 y este B a la 2 es toda la distancia que hay desde A hasta B bueno calculan el momento de inercia y despejando de la fórmula anterior despejando de la fórmula anterior pueden calcular cuánto vale E vamos a dejarlo aquí bueno chicos eso sería el capítulo 6 bueno la teoría del capítulo 6 no vamos a hacer práctica por hoy la próxima lección vemos un ejercicio de esfuerzo importante y vemos dudas que nos vemos en el capítulo 6 que nos vemos en el capítulo 6